Seguidores de CRC Noticias, Valle Edupar, bienvenidos a un nuevo clima, informativo. Hoy martes 7 de abril, salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 3, 4 o 5. Esto lo podrán hacer hasta las 6 de la tarde. Ayer lunes, se realizaron en el Laboratorio de Salud Pública del Cesar 15 muestras para COVID-19. Todas salieron negativas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. Sin embargo, los médicos del Hospital Rosario Pumarejo de López lo único que desean es que les cancelen los meses que se les adeudan. Necesitamos que el gobierno nos gire dinero, pero que sean dispuestos para el pago de las acreencias de nosotros los trabajadores. Porque si están llegando los dineros, pero se están utilizando para otras cosas, menos para el pago de las deudas atrasadas. Ayer lunes, se registró un homicidio en zona rural del municipio de Pelaya. La víctima que enfata cada bala permanece sin identificar. En zona fronteriza con Venezuela, en estribaciones de la Serranía del Pericá, fueron asesinados y hallados en estado de descomposición dos campesinos oriundos de San José de Oriente. Las víctimas fueron identificadas como Luis Felipe Vaca y Osuar Dila. El gobierno nacional expidió un decreto que les permita a los estratos 1 y 2 diferir hasta en 36 cuotas el pago de los servicios públicos que no pueden cancelar durante la cuarentena. Decenas de personas de la tercera edad quienes deben estar confinados al interior de sus viviendas debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 se aglomeraron en las afueras de una empresa de giros en el barrio Los Fundadores de la capital del Cesar para así reclamar ese auxilio que les otorga el gobierno. Sin embargo, estas personas pueden reclamar este auxilio por medio de un familiar, haciéndoles un documento y autorizándoles con número de cédula, firma, un número de teléfono y además anexándole la copia de la cédula. El gobierno nacional expidió un documento y autorizándoles con número de teléfono y autorizándoles con número de teléfono.